Este es mi desierto, porque el único encierro que siento es el del sol, es mi desierto, yo lo elegí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy recorriendo tu estazo, dentro y sin amar. Antes que aparezca el sol aparezca, quiero detener el tiempo. Llévame ya a ese lugar, a tu universo, rodando en tus besos. Quiero saltar, quiero volar, sé lluvia y viento, venando en tus huevos. Amén. 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 Buenas noches. Amén. 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 Déjate ir, en los niveles yo te podía, frente a ver, nunca pensé, yo solo te vi, lo que te dije fue, que te dije, que no podía ser más, que dije antes. He decidido empezar a olvidarte, somos tu amigo, y desespera, sigo buscando lentamente tus miradas, y espero ser yo, que sigo haciendo nada más, me voy convenciendo que entre tú y yo no había nada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.